Muy buenas a todos chicos, estamos de nuevo en Beautiful Joe y quiero informar un poquito, antes de nada, de que he hecho un cambio de planes, ¿vale? Iba a hacer una serie de Beautiful Joe, pero creo que al final lo voy a dejar en un gameplay de tres partes, ¿vale? Porque quiero hacer en este canal sobre todo gameplays, ninguna serie, por el momento. Así que de momento, bueno, vamos a acabar esta misión y ya está. Vamos a pasarlo, vale. Aunque la verdad es que me da un poquillo de pena porque, bueno, este juego está bastante bien. Ven aquí. Es que si tuviese tantas series, imaginaos, tener series en el canal principal y en el secundario también, sería un caos total para mí. Así que no me trae mucha cuenta hacer series en los dos canales. Bueno, creo que aquí, no sé si es en esta misión que había que matar a un dinosaurio. Creo que sí. Un dinosaurio o un dragón, no sé. A ver qué hay aquí. No sé qué será eso, bueno. Pasamos. Qué palizas metemos, chavales. Lo que tengo que decir es que algunos de mis gameplays no serán comentados y también quiero hacer... Eso sí, una serie de juegos retro, de gameplays de juegos retro. Retro, perdón. Y no sé. Según lo que tenga ganas de jugar es lo que subiré. Para los que no lo sepan, este es un canal secundario, ¿vale? Mi canal principal retro ya no nanogaming. Y bueno, nada más. ¿Cómo era esto? Ah, vale, vale, creo que ya me acuerdo. Hay que hacerle un gancho a esto. Ahí está. Y ahora vamos a tener que correr como los ratoncillos. A ver, a ver. Epa. Me he pasado mucho, mucho, mucho. Vale, hay que llevarlo justo a lo verde, ¿vale? Ahí. Perfecto. Bueno. Creo que ahora sí que hay que acabar con el dinosaurio, no estoy muy seguro. O ya pronto. Bueno, lo mismo no es ni aquí, pero bueno. A ver. ¡Uepa! Eso me pasa por ir a toda leche. Bueno, bueno, bueno. ¡Uy! ¡Uy! Pues eso, chicos. Será un gameplay de tres partes, ¿vale? A ver. ¿Tenemos que matarlos a todos? No, por Dios. A ver si vienen. Vale. ¿Todavía hay más? ¡Madre mía! ¡Pero qué pesados son! A ver, ahora... ¿Podemos pasar ya o no? Todavía no. Pues quedarán más, míralo. Ahora sí. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Estoy ardiendo. Ah, vale, cierto. Aquí es donde tenemos que matar a esta máquina. Pensaba que... Que era el dragoncillo ese. Bueno. Vamos a jugar un poquillo con él. No es nada fácil, la verdad. ¡Epa! No, 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 no. Este tanquecillo creo que disparaba balas. Mira, Lash. Me acaba de dar de lleno, vamos. Espera, aquí bala. Madre mía, qué paliza me está pegando. Venga, venga, venga. Le quitamos poquísima vida, como veis. Porque lo que hay que hacer más que nada es devolverle la bala que suelta. Vamos a coger esto. A ver si llego. ¡Epa! ¡Uy, uy! ¡Qué poquita vida le quitamos! A ver, a ver, a ver. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Bueno, vamos a acabar primero con los pequeñajos estos. No me puedo creer que me haya muerto, en serio. No me lo puedo creer. Bueno, intento número dos, pero creo que esta vez lo haré mejor. Vamos a aprovechar que está aquí. Vale. Bueno, algo le hemos quitado, pero no ha sido mucho. ¡Epa! Venga, venga. Paliza limpia. Venga, 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 venga. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga, venga, 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 venga. ¡No! ¡Me he quedado sin energía! Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Venga! Es mejor hacerlo a cámara lenta porque si el taladro gira a cámara rápida, pues girará más rápido y evidentemente pues hará más daño. Venga. Podéis decirme también si queréis que juegue a algún juego, que lo pruebe, que haga un gameplay, cualquier cosa. Me lo podéis decir en los comentarios o me da igual. Cualquier juego lo jugaré, ¿vale? Siempre y cuando pueda disponer de él, o sea, para emulador o para Play 3 o cualquier cosa. Venga, venga, venga. ¡No! ¡Qué pro, chaval! ¡Qué pro! ¡Yeah! ¡No, sin energía otra vez, no! Bueno, le hemos quedado ya casi que la mitad. No es la mitad, pero casi. Venga, 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 venga. ¡Uf! A ver, a ver la bala, a ver la bala. Venga, le di. Le di, le di, le di. ¡Uf, uf, uf! Bueno, le queda otra barra de vida, pero esa creo que se acaba antes. Como veis, le quitamos muchísimo devolviéndole el ataque. Venga, 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 venga. ¡Venga! Vamos a recuperarnos, que aquí había uno, creo, si hay dos. Aquí viene vida y todos los apaños. Venga, 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 cógelo, por Dios, hamburguesas. A ver si aparece. Aquí está. A ver si esta barra se quita antes. ¡Uf, uf, uf! Ahora, 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 ahora. A ver, a ver, a ver, que me lanza la bala. Ah, no le he dado. ¡No! Yo no tengo magia. O sea, no tengo... Bueno, vosotros me entendéis. ¡Venga, calvo! ¡Venga, calvo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Venga, dispara, dispara, por Dios, disparame. Haz lo que sea ya. Aquí viene, aquí viene. ¡Ahí va! ¡Venga, otro, otro! Perfecto. Y le queda poquísima vida. Vamos a intentar acabar con él ya. Venga, venga. Nos da tiempo, nos da tiempo, nos da tiempo. Venga, venga. Pero si está muerto, por Dios, pero si está muerto. Si no tiene vida ya. Muere. Ahora, por fin. Rango C de Chapucero. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, chicos, voy a dejar aquí el gameplay. Han sido tres partes del gameplay, aunque dije que iba a ser una serie, pero bueno. Me he echado otras cuentas y nada, chicos. Espero que os haya gustado. Like, subfavoritos y hasta el próximo gameplay, chicos. Adiós.